¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Aquí estamos comenzando con un nuevo programa de Noveno Chaker y aquí estamos, en el Polo Club de San Tropez, que tiene mucha actividad y les vamos a estar contando las novedades de esta semana. Juan Leiva, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Fede? ¿Cómo andan todos ahí ustedes del otro lado? Sí, mucha actividad en el club, de a poco volviendo a la normalidad. La verdad que sí, ¿eh? Y ya pasó un torneo desde que estamos acá, al menos nosotros. Esta temporada empezó ya por finales del mes de abril, en mayo tuvo bastante actividad, en junio un poco más y finalmente ya en julio es como que estalló el verano europeo, ¿no? Sí, sí, ya se empieza a notar mucha más cantidad de gente afuera también, en la ciudad, más tránsito también, así que tardamos un poquito más en llegar al club, pero bueno, está bueno. Bueno, mientras estamos viendo algunas de las imágenes de lo que fueron estos últimos días, hubo actividad y como decíamos, se terminó el IPC, International Polo Cup, que contó con una gran cantidad de equipo, pero lo más importante es que vimos muy buen nivel de polo, no solamente en los torneos de 10 goles, sino también en el 10-16. Sí, 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 de a poco va tomando forma. Bueno, ahora vamos a ver muchísimo mejor nivel, imaginamos, por la calidad de equipos que vienen, sorpresas de jugadores, que creo que ya vamos a estar anunciando. Ya llegó un 10 goles, ¿no? Ya llegó un 10 goles. Opa, un 10 goles por acá dando vueltas. Exactamente, creo que lo tenemos ahí a espaldas nuestras, estuvo en el gimnasio dando vueltas, así que sí, está bueno, se está poniendo, se está aclimatando San Tropez, el torneo que pasó a muy buen nivel y bueno, está buenísimo estar acá, ¿no? ¿Después vienen otros 10 goles? Otro 10 goles. ¿También? ¿Lo podemos decir? No, todavía no. Bueno, quédense con el programa de este día porque vamos a estar hablando de todas las novedades del polo europeo también, pero claro, estando en San Tropez les tenemos que mostrar cada uno de los detalles de este club que tiene a su nuevo polo manager, Julio Zabaleta, como muy activo, ¿no? Trabajando mucho, organizando muchas cosas, ya debe estar cansado, pero por eso las cosas salen bien. Está agotado, la verdad, Julio, cada vez que hablamos nos dice que no puede más, quiere que termine la temporada, pero bueno, está bueno, le está brindando iniciativas para el club, para que siga progresando, siga creciendo y sobre todo para que nuevos patrones y nuevos jugadores como los que vinieron y estamos hablando, sigan viniendo, ¿no?, al club. Te vimos muy activo en el Bar Sank, allá en la cancha 5, en el nuevo bar que tiene la cancha de taqueo, ¿no?, de acá del San Tropez por los clubes, que está bueno, ¿no? Sí, el asado que comimos el otro día, impecable. Bueno, muy bien, vamos a empezar con el programa del día de hoy viendo algunas imágenes de lo que fue esta última semana que pasó y, claro, nosotros vamos a estar juntos compartiendo las novedades, en este caso, aquí desde el Polo Club San Tropez, como siempre, en Novena Cháquer a través de la pantalla de Taze Sports. Vamos a ver las imágenes. Novena Cháquer a través de la pantalla de Taze Sports. Continuamos aquí en Novena Cháquer desde el San Tropez Polo Club, que tiene ya al Open du Soleil, este segundo torneo, al menos, que estamos cubriendo nosotros, el segundo también de los más importantes que se están jugando aquí en Francia en estos momentos y el segundo del mes de julio. Exactamente, exactamente. Segundo torneo ya en el mes de julio, que también va a tener sus 10 goles y sus 16. Varios equipos ya se anotaron, así que veremos, a ver, ¿no? Arranca, ya arrancó. Sí, ya arrancó. Y 12 equipos que están participando de esta serie de torneos, que tendrá su final dentro de un par de semanas. Bueno, si hablamos de San Tropez, tenemos que mencionar un poco el lugar donde estamos, ¿no? El club, allí detrás, detrás de Juan, está el gimnasio. Y realmente es un club cinco estrellas. Tiene una gran cantidad de distintos sectores, ¿no? Para poder visitar y para poder hacer actividades, ya sea la cancha de pádel, la cancha de tenis, la piscina, el gimnasio, que tiene mucha tecnología, ¿no? Exactamente, exactamente. La verdad que tiene amenities de primer nivel, parece un hotel de lujo, que está bueno, está muy bueno. Vienen bastante gente, la verdad. Y, bueno, hoy veíamos a los jugadores de la Magdalene entrenar acá, así que está bueno eso, ¿no? Muy bien. Lo que tenemos que hablar es de algo muy importante de la Costa Azul, que es el clima. Tenemos una temperatura, ahora debe ser de 26, 27 grados. Y lo más importante es que, al menos desde que estamos acá, que ya llevan dos semanas largas, ¿no? Sí, un tiempito. Y estamos disfrutando bastante, sobre todo del clima, porque al menos lluvia no vimos, días nublados, ¿qué habremos visto? Un medio, tal vez. Es medio día nublado, y el resto es como están viendo ustedes, el cielo bien celeste, un clima realmente muy bueno, que permite ir a la playa, meterse al mar, y tal vez, cuando estamos grabando este programa, a esta hora, que más o menos... 18.30. 18.30, es una temperatura realmente muy buena. Tenemos que mandar saludos, ¿eh? A Carolina Morandi, Carolina Morandi, que nos recibe tan bien en el club, y tiene tantos detalles, ¿no? El club es tan bonito, porque tiene muchos detalles de, como decías vos, de primer nivel, y bueno, lo más importante es con buena gente. Justin Gaunt, también trabajando constantemente, también, por supuesto, como decíamos, Julio Zabaleta, Matías Nigul, y lo más importante, los jugadores que le ponen una onda bárbara. Sí, por supuesto, los jugadores, la verdad, que siempre están predispuestos. Lo veíamos el otro día en el torneo de pádel que armaron, la verdad, muy copados todos. Y bueno, ahora prácticas que se ven acá atrás, todo el tiempo basados en las caballerizas, la verdad que se arma un clima familiar distendido, y eso está bueno, ¿no? Para llevarla lejos de la familia. Me hiciste acordar, el pádel. Me había olvidado, pero qué mejor que juntos compartamos esas imágenes, lo que fue este torneo internacional de pádel, donde los jugadores fueron cada uno con su camiseta, representando los equipos participantes del IPC Tournament, que se jugó aquí en San Tropez, y fue un partido realmente muy divertido, con mucha actividad, buena música y hasta premios, ¿no? Exactamente, premios, algún que otro champagne, algún que otro vino, y bueno, la verdad que lindos partidos. Descubrimos jugadores que parecían que no nos tenían. Por eso, me sorprendió, ¿eh? Bueno, vamos a ver esas imágenes entonces, lo que dejó el pádel, estas series de pádel que se realizaron aquí, en la nueva cancha, porque está totalmente renovada, cancha profesional. Cancha profesional de césped sintético, nunca la había visto, siempre, bueno, de cemento en Argentina, la verdad que me sorprendió. Sí, y abierta en los costados, para que pueda seguir el juego, así que veamos estas imágenes, lo que dejó este torneo de pádel aquí, en el San Tropez Polo Club. Continuamos aquí, estamos en el Polo Club San Tropez, y tenemos que hablar de lo que fue lo más llamativo, al menos para la gente. Salimos a la calle y nos encontramos con muchas personas que se sorprendían cuando veían a los jugadores y a los caballos a través del puerto de San Tropez. Este San Tropez Polo Club Parade que se hace en el medio del IPC este torneo, ¿y cómo fue esa experiencia? La verdad, la primera vez que me toca vivirlo, creo que vos, Fede, ya la habías, te había tocado en otra oportunidad, pero la verdad, increíble, me pareció muy bueno, sobre todo para aquellos que no conocen el deporte, que por ahí en algún momento se pueden llegar a acercar, ver los caballos, ver a los jugadores, con todas las banderas de las distintas nacionalidades de los jugadores que están jugando los distintos torneos, muy bueno, aparte un paisaje increíble, justo con el atardecer, los yates, los barcitos llenos, la verdad que muy linda oportunidad, me tocó vivir, y bueno, creo que había distintos jugadores que también era la primera vez y estaba bueno, ¿no? Sí, porque como decía Juan, para contarles un poco, y ya vamos a estar viendo en instantes la cobertura de Polo Hub, que nos envió todo este material para que compartamos juntos, cuando empezaba el parade, los dos autos, los dos autos Porsche, que abrían, por supuesto, el parade, después las chicas, ¿no? Como las modelos de San Tropez, las bailarinas de San Tropez, después llegaba como la banda local, tocando música a lo largo de todo el camino del puerto de San Tropez, y por supuesto después lo más importante, los jugadores montando a caballo, y realmente creo que lo más importante es que representan al Polo en un lugar tan especial como es San Tropez. Así que, ¿te parece si compartimos las imágenes? Vamos a compartir. Veamos las imágenes de lo que fue este desfile por el puerto de San Tropez, aquí en este año 2021. ¡Suscríbete al canal! 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 Quizá te parezca que recién empezamos, que somos nuevos en el campo. Pero déjame que te cuente algo. Tenemos la fuerza para lograr todo lo que nos propongamos. Estamos listos para enfrentarnos a cualquier rival. Somos un equipo 4x4, con el carácter de los que saben pisar fuerte. Somos toro poderosos. ¡Suscríbete al canal! 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 nos comentaba el otro día que se levantó a verlo y también obviamente la final de la eurocopa justo teníamos la escena de la final del torneo así que se vio muy muy fervientemente no hay muchos hinchando para italia bueno nosotros a la hora del partido lo pudimos ver con un buen champán francés era tarde era tarde pero bueno bueno por otro lado el equipo de marco admidia jugó un muy buen partido contra el equipo de bt wealth management le mandamos un saludo a matías carrique a chulo corti y a todo ese equipo que la verdad para eso pero el equipo de bt que viene teniendo una muy buena temporada venía de ser campeón de los dos torneos previos y ahora llegó a la final exactamente ganó el ambasador y bueno también se prepara para jugar estos dos torneos que siguen por delante bueno porque hablamos con los protagonistas una vez que terminaron los partidos y estaban muy contentos tanto los de 10 goles como los de 16 goles que terminaron ganando esta copa te parece que vemos las entrevistas vamos vamos a verlas aquí en noveno chacar estuvo bueno trabajado al principio después habría un poco más pero bien bien muy bien los caballos creo que eso fue un poquito la clave del partido está bueno la verdad que el colo atrás sólido nachito para adelante va muy bien yo me voy acompañando la verdad que me lo hacen bastante fácil un equipo con buena onda está divertido bueno gracias fue muy buen partido re complicado todos la verdad pato manolo la patrona y la juegan muy bien fue un partido bravo hasta el fin hasta la última segunda metiste el gol de la victoria y en el último segundo sí sí no no en la mejor sensación que hay juego también dice onda onda fuerte y que hemos sacado perfectamente manolo y la tengo ahí cerca y un toquecito ya está estamos felicitaciones campeones finalmente muchas gracias sí tuvo bueno partido durísimo de nada una batalla fue estuvo muy 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 apretado hasta el final estaba parejo y se nos dio un poquito en la última jugada bueno contame que viste adentro el gol de sam ahí en el último minuto no no lo podía creer no nos reíamos en el palenque porque cuando viene el lateral le hago un toque y alex me dice espera espera y sam me dice pegale le pegué y metió el gol sam y miré el tablero y quedaban nada 35 segundos sabía que habíamos ganado no podía creer bien amigos hasta que hemos llegado con el programa del día de hoy tuvimos realmente mucha actividad de todo lo que está pasando aquí en el polo club santrope un club que nos recibe con los brazos abiertos de una manera muy buena no sé la verdad que sí impecable la organización del club y cómo reciben a la prensa a todos los que vienen a ver los partidos así que agradecerles bueno una de las personas responsables de recibir también a los medios de prensa es carolín morán y por favor carolín estamos aquí en teis sport a través de la pantalla para todo américa y queríamos agradecerte cerca del micrófono de por favor queríamos agradecerte por lo bien que nos reciben acá muchas gracias bueno felicitaciones por el club realmente está en muy buenas condiciones muy lindo y lo más importante que reciben con muy buena onda la gente bueno de esta forma vamos cerrando el programa del día de hoy con caroline con juan y nos reencontramos la próxima semana te parece nos vemos la próxima semana gracias caroline gracias a todos nos reencontramos la próxima semana aquí en novena cháquer chau y Gracias por ver el video.